Hola, escuchamos que aquí vive un friki fracasado que solo se vive pajeando con waifus, señor tenemos una oferta muy agradable para usted, por favor ábranos, le aseguro que no somos testigo de Jehová, se lo prometemos. Señor estoy seguro que usted está bien versado en esas series llenas de cliché y tropos que han salido últimamente que se hacen llamar jarems, esas donde el prota es el tibetano más ridículamente en el que pasa pegado a los videojuegos, tiene una personalidad bien estúpida, no es ni feo ni guapo, nadie lo quiere, todos los odian pero no come gusanitos y extrañamente le siguen románticamente sin razón alguna ni aparente todo tipo de chicas super guapas como loli, su kohai, su senpai, la profesora sexy, la milpechugona, la regular, la fantasma, demonios, incluso su hermana y su propia santa madre, si tengo una muy buena oferta que recomendarles, claro que sí. Cuando creas una historia dentro de un género tan encasillado a repetir las mismas tramas como es el jarem, es difícil encontrar algo que te satisfaga entre toda esa basura que se acumula año con año, por eso es que este video se lo dedico a todos esos soldados que están pensando en retirarse de las filas de disfrutar de buenas waifus, en buenas historias que vayan más allá de lo típico de los panty shot cada 5 minutos y las caídas sorprendentemente convenientes del protagonista. Así es, esta serie no es reciente pero nunca está de más darle una buena repasada para saber que aún podemos crear algo que se sentía fresco dentro de las limitantes de un género narrativo como es el jarem. The World God Only Knows, conocido también como Kami no Mi Soshiro Sekai o Kami no Mi para los compas. Comienza como la típica historia del otaku amante de las chicas 2D al que le vale un pepino a las mujeres reales pero como es un profesional en los videojuegos, simuladores de citas principalmente, un demonio kawaii le pide aliarse o más bien lo obliga forzosamente amenazando su vida de no hacerlo, en ayudarla a cazar espíritus malignos que convenientemente se encuentran dentro de las nada despreciables y bellas jovencitas de su ciudad. Y bueno como el tipo es pro enamorando unos cuantos personajes hechos de bits programados para hacerlo de todas formas, obviamente también va a ser todo un adonis para todas las pololas de la vida real de verdad, ¿en verdad? Entonces si juego muchos simuladores de citas voy a conseguir a cualquier... no, lo siento no lo intenten en la realidad. La cuestión es que a Keima nuestro dios de las conquistas si les sirve el truco y es objetivo ir una por una enamorando, tras estrategias ridículamente bien pensadas, a chicas que sufren de algún problema personal que les dificulta seguir adelante con sus metas, anhelos e incluso su propia vida, al descubrir lo valioso que es el sentimiento de sentirse amada y correspondida, así es señores, la muestra perfecta del poder del amor, que no existe, pero ya escucho esas quejas de hey friki me acabas de contar la misma historia que he visto en chorrocientas mil millones de otras series que tratan de lo mismo, y hey es cierto, suena igual a muchas cosas pero Kaminomi se ve cliché, se escucha cliché, pero en ejecución puedes notar las sutilezas de la historia para poder encaminarse en algo más único que trata de romper los estándares del género, y es que comenzará con una rutina típica de conquistar a la chica, ayudarla, besarla y comenzar con la siguiente, pero su historia va desmenuzando de a poco a poco una trama más compleja que está pensada para sorprender por todo el nivel de detalle que pasamos por alto y que está presente desde el primer capítulo y tiene consecuencias que afectan hasta el último, y sin entrar en el terreno de spoilers se van a dejar con el WTF que está pasando aun cuando la serie mantiene su misma gracia, el único detalle con el que no estoy nada de acuerdo es que sufre el efecto Tokyo Ghoul con sus capítulos y es que te sacan una primera temporada para que conozcas los personajes, la trama, te la dejan a medias y después te la continúan con una temporada mucho más avanzada donde esperas que hayas leído todo el manga porque no te van a decir de donde aparece este y aquel o como llegaron a esto porque olímpicamente se saltan más de media serie solo para que disfrutes de su final entonces deberías ver Kaminomi primera y segunda temporada por supuesto que si tercera temporada no, vayas a leer el manga joven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!